Uno de los peores errores que puede cometer una persona es estar completamente segura de que tiene la razón y no volver a cuestionarse al respecto, lo que lo pone en riesgo de estar equivocado el resto de su vida. En estos casos, las personas pueden vivir equivocadas y desperdiciar sus vidas a tal punto que a veces prefieren creer en mentiras obvias antes que aceptar que están equivocadas. El problema surge cuando la creencia afecta la vida de terceros. En este caso, se debe tener una gota de humildad para reconocer que se puede estar equivocado, para así no perjudicar a otros. ¿Y por qué te menciono esto antes de hablar del aborto? Porque cuando se discute un tema tan delicado, las personas se tornan pasionales. Ante una confrontación de posturas, se niegan a poder aceptar que pueden estar equivocadas, como si fuera algo malo el cambiar de posición tras aprender algo nuevo. Y como te indiqué anteriormente, cuando una creencia puede influir o afectar a un tercero, se debe tener una gota de humildad para considerar que se puede estar equivocado. Sobre todo porque en el tema del aborto se discute si existe o no una vida distinta a la de la madre. Y de ser ese el caso, hay que evaluar si existe algún motivo para que se pueda disponer de esta nueva vida. Como ves, no es un tema donde pueda tomarse una postura a la ligera sin haber investigado lo suficiente. No se puede ser tan irresponsable. Por eso, en este podcast sobre el aborto nos centraremos en cinco puntos esenciales. Primero, ¿desde cuándo se inicia la vida? Segundo, si existe algún motivo que permita disponer de la vida en el vientre materno. Tercero, si existe algún interés detrás al promover el aborto de la forma en que está ocurriendo en América Latina. Cuarto, el impacto del aborto en los hombres y la actual batalla cultural. Y quinto, consejo para los que lamentablemente pasaron por eso y el cierre del tema, ¿no? Y bueno, aquí empezamos. El primer punto es aclarar desde cuándo comienza la vida, pero para ello primero necesitamos explicar el significado de algunos términos, como el de las palabras cigoto, embrión y feto, los cuales serán parte de esta explicación. Para empezar, el cigoto es la célula que se genera tras la unión del espermatozoide con el óvulo, es decir, es producto de la fecundación. Luego, se le llama embrión al ser vivo en las primeras etapas de desarrollo, periodo que va desde la fecundación hasta los dos meses. Durante este plazo, el embrión desarrolla las características morfológicas de la especie humana. ¿Esto qué significa? Que el cuerpo del embrión empieza a tomar forma humana, solo que en un tamaño muy pero muy pequeño, lo que incluye el desarrollo de sus órganos y demás partes del cuerpo. Después, tras cumplirse los dos meses, el embrión pasa a llamarse feto, siendo que adoptará ese nombre hasta su nacimiento, es decir, el feto seguirá llamándose feto así tenga ocho o nueve meses, siempre que éste no haya nacido. Y bueno, tras explicar estas nociones, podemos mencionar que el padre de la genética moderna, Yigong Leuyen, señalaba expresamente lo siguiente. Si es que el ser humano no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Pero, ¿por qué dice esto el padre de la genética moderna? Lo que ocurre es que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, lo que puede demorar de 30 minutos a 72 horas, se crea el cigoto, el cual es una nueva célula humana, siendo que este cigoto cuenta con un ADN propio distinto al del padre y al de la madre, es decir, estamos hablando de una célula humana diferente a la de sus progenitores. Al respecto, uno de los postulados más importantes de la teoría celular es que la unidad mínima de vida es la célula, y que toda célula proviene de una célula de la misma especie. Es decir, el cigoto es una célula que pertenece a la especie humana. A lo señalado, debemos añadir que, según la teoría de la evolución y otros pilares de la biología, los individuos no podemos cambiar de especie a lo largo de nuestra vida. Es decir, si como adultos somos seres humanos, también lo fuimos en los estados previos, sea en la etapa embrionaria, fetal, tras el nacimiento, la niñez o en la vejez. Como ves, no hay un conflicto de intereses en la ciencia respecto a cuándo comienza o no la vida. Esta comienza desde la fecundación, cuando se forma el cigoto y punto. Y ello es algo que no está en discusión a nivel científico. A todo esto, el cigoto no es cualquier tipo de célula, sino que es una célula totipotencial. Es decir, que esta por sí sola, con el paso del tiempo, genera todo un organismo completo. Si bien hay personas que dicen que el embrión no es más que un conjunto de células, no hay que olvidar que nosotros también somos un conjunto de células, solo que un poco más grandes y que alguna vez también fuimos cigotos. Y respecto al cigoto, hay que tener en cuenta su independencia respecto a la madre, pues de 2 a 4 días tras la fecundación, el cigoto por sí solo se convierte en un organismo pluricelular. Es decir, va multiplicando su número de células por sí mismo. Esta independencia es tan pero tan notoria que el embrión sin intervención de la madre desarrolla sus propios rasgos físicos, la forma del rostro, de las manos, las huellas digitales, etc. Es más, incluso el embrión puede tener un grupo y factor sanguíneo distinto al de la madre. Es tanta la independencia del embrión frente a la madre que incluso durante las dos primeras semanas no necesita de esta para obtener sus propios nutrientes, pues el cigoto incluso es quien desarrolla la placenta. Luego de los dos meses es cuando recién la madre es la que alimenta el feto a través del cordón umbilical. Y bueno, si bien es cierto que el embrión y el feto necesitan del cuerpo de la madre para poder vivir, eso es tan parecido a como nosotros necesitamos de una casa para no morir de frío. Es decir, el origen de nuestra vida no depende de una casa, sino que la casa es solo el ambiente donde desarrollamos nuestra vida. Como se observa, el embrión es tan independiente de la madre que su vida se desarrolla sin intervención de esta hasta los dos meses. Y esto es así porque desde la concepción el cigoto ya tiene vida propia. Y bueno, luego de dejar en claro que la vida comienza desde la fecundación, corresponde analizar si es que existe algún motivo para que la madre pueda disponer de la vida de su hijo. Es decir, si hay algo que justifique un aborto. Para ello voy a mencionar los argumentos pro-aborto más utilizados por los activistas de estas causas. Uno de los argumentos que más he escuchado es que el feto está dentro del cuerpo de la madre y por ello la madre puede disponer del feto. Al respecto, ningún derecho es absoluto. Si la mujer quiere disponer de su cuerpo, puede hacerlo. Ella puede sacarse el útero, arrancarse el brazo, quitarse los senos, sacarse un apéndice. Pero el cuerpo del embrión o feto no es su cuerpo, es un cuerpo ajeno al suyo. Como dijimos, tiene un ADN distinto al de la madre, por lo que se trata de otro ser humano. El hecho de que hay otro cuerpo humano dentro de su cuerpo no le da derecho a acabar con él. Y les puede molestar mucho, pero la naturaleza dispuso que así sea el proceso de gestación en nuestra especie. Así funcionamos los mamíferos. Para dejártelo más en claro, imaginemos que yo tengo un avión y te subes a él. Yo a mitad de viaje no puedo votarte bajo el argumento de que es mi avión y es mi propiedad. Y esto es porque tu vida está en riesgo. Algo similar ocurre con el argumento de que la madre puede abortar porque es su cuerpo. Si bien el feto está dentro del cuerpo de la madre, esto no le da derecho a poner en riesgo la vida del ser que está creciendo dentro suyo. Y esto es porque ningún derecho es absoluto. Es más, el único motivo o justificación para aceptar el aborto es cuando está de por medio en riesgo la vida de la madre. Y esto es porque en la mayoría de los casos, si muere la madre, también puede morir el feto. Pero si muere el feto, no necesariamente muere la madre. Pero esa es una decisión que solo le corresponde tomar a la madre en ese momento. Otro argumento que he escuchado bastante es que la mujer no es una incubadora y por lo que se quiere puede abortar. Eso es cierto, la mujer no es una incubadora porque la incubadora es un aparato artificial donde se permite que el bebé pueda continuar desarrollándose tras haber nacido prematuramente. Es obvio que la mujer no es una incubadora porque nadie ha agarrado a un bebé prematuro que ya nació y lo ha metido dentro de ella para que termine de desarrollarse. Ese argumento es ridículo por no decir estúpido. La gestación es un proceso natural que es impuesto por la naturaleza. Te guste o no, somos mamíferos y así es como funcionamos. No podemos renegar con la naturaleza. Si tienes un ser humano en tu vientre, tendrás que esperar a que éste se desarrolle y nazca para que ya no esté dentro tuyo. El capricho de una mujer de no querer estar embarazada no justifica el matar al ser humano que se está gestando en su vientre. Otro argumento que he escuchado y es bien lamentable es de que el embrión es un parásito por lo que la madre puede abortar si lo desea. En este caso no puede hablarse de una relación parasitaria, pues la misma solo se da entre individuos de distintas especies. En cambio, el embrión y la madre son de la misma especie humana. Si bien es cierto que la madre alimenta el feto a través del cordón umbilical, lo cierto es que esa es la función que realiza toda madre en el reino animal. Situación muy distinta a la de los parásitos. Otro argumento que también he escuchado es de que la madre tiene derecho a abortar al preembrión porque aún no se ha desarrollado la vida. Y en realidad el término preembrión no es un término científico, sino que se empleó para justificar la venta de la pastilla del día siguiente. Porque esta pastilla funciona de dos formas. Una es inhibiendo la ovulación y aumentando el moco cervical con lo que el óvulo y el espermatozoide no se encuentran nunca. En este caso no hay fecundación y por lo tanto la pastilla no es abortiva. Pero también puede ocurrir que modifique el endometrio y se impida que el embrión se implante en el útero. Aquí hay un problema, porque esto ocurre ya después de la fecundación, por lo que en este segundo caso la pastilla sí sería abortiva. Por eso al no saberse en qué supuesto se puede estar es mejor evitar el uso de la misma. Es más, como ven no existe el término preembrión. Luego otro de los argumentos más arbitrarios que he escuchado es de que el aborto debería permitirse hasta la 14 semana de gestación como en otros países, pues no se ha desarrollado el sistema nervioso y el feto no siente dolor. Para empezar, a los tres meses, es decir a las 12 semanas, ya se ha desarrollado buena parte del sistema nervioso, siendo que éste se sigue desarrollando hasta la adolescencia y se degenera la vejez. Y el hecho de que el sistema nervioso se genere la vejez no vuelve menos humanos a los ancianos, por lo que el desarrollo del sistema nervioso no puede ser un parámetro para determinar si se puede o no quitarle la vida a un ser humano. Es más, desde la octava semana a los dos meses, el feto ya cuenta con una gran cantidad de neurotransmisores para el dolor, por lo que ella puede sentir dolor. Y esto es porque las prolongaciones de neuronas que transmiten la sensibilidad se conectan con el tallo cerebral desde la quinta semana de fecundación. Es decir, el feto sí siente dolor pasado el mes y una semana, pues. Incluso, el hecho de que una persona pueda sentir o no dolor no justifica el poder disponer de su vida, porque para tal caso yo podría anestesiar una persona y eso no me da derecho a matarla. Como se ve, el hecho de que otros países permitan el aborto hasta la decimo catorce semana de gestación no tiene ningún sustento científico, es solamente algo arbitrario y sádico, por decirlo menos. Y en esa misma línea también he escuchado el argumento de que se debe permitir el aborto porque el feto no tiene uso de razón, por lo que se puede disponer de su vida. Este argumento es muy débil, ¿ya? Porque el uso de razón no es algo que permita disponer o no de una vida. Por ejemplo, en los niños el uso de razón no se desarrolla hasta los 4 o 7 años. Su uso de razón no es pleno. Incluso hay personas que pese a tener más años no tienen un uso de razón desarrollado y esto no nos da derecho a matarlos. Es más, no sé si sepan, pero en los países donde el aborto se legaliza, se reduce el nacimiento de los niños con síndrome de Down, pues el 90% de los padres que se enteran que su hijo tendrá esa condición optan por abortarlos, lo que en la práctica implica volver a la eugenesia. Es más, bajo ese argumento podríamos matar a los locos de la calle o a los ancianos que sufran de demencia senil. El que un ser humano tenga o no uso de razón no da permiso a un tercero de poder acabar con su vida. Luego, otro argumento que ya le he escuchado decir a proabortistas cuando están desesperadas es de que nadie obliga a las mujeres a abortar, así que no tienes por qué oponerte a que se legalice. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Es obvio que en teoría nadie obliga a abortar, pero lo cierto es que se condena a morir a un nuevo ser humano. Lo segundo es que en algunos países se sanciona a los médicos que se niegan a practicar un aborto pese a que aleguen su objeción de conciencia. Por último, el hecho de que una persona no vaya a abortar no implica que no pueda oponerse a ello. Es como decirle a alguien que no debe oponerse a la esclavitud solo porque no quiere tener un esclavo. Lo cierto es que hay que empezar a tener empatía con el más débil, y el más débil es el niño que no puede defenderse dentro del cuerpo de la madre. Y de otro lado, hay que tener presente que las mujeres muchas veces se abortan por sentirse obligadas a ello. Algunas veces lo hacen por la coacción de sus parejas o a veces de sus propios familiares, pues muchas veces los padres crían a las mujeres con la idea de que se joden la vida si quedan embarazadas. Les hacen creer que arruinarán su futuro y las amenazan con botarlas de la casa, quitarles el apoyo y negarles su cariño, lo cual es un comportamiento aberrante que debe de erradicarse. En lo personal, para mí una mujer joven que tiene un hijo es una mujer admirable, porque tuvo el valor de enfrentarse a la presión social, y lo cierto es que cuando un hijo llega al mundo, llega y punto. Luego, otro argumento que he escuchado, pero usualmente es de mujeres de clase media alta, es de que las mujeres pobres son las que más necesitan abortar porque no pueden traer un niño al mundo para que sufra. Este argumento no es tan cierto, en realidad son las mujeres de estratos bajos las que están más en contra del aborto. Te lo digo porque me crié en un estrato económico bajo, y porque hay fuentes que respaldan lo que digo. Incluso para una mujer de estrato económico bajo, el quedar embarazada implica el independizarse de su familia y formar una familia propia. Pero esto es algo que las personas de estratos económicos más altos no comprenden, porque no es la realidad ni el entorno en que viven. Este pensamiento es bastante peligroso porque te dice entre líneas que los pobres no merecen tener hijos y que solo la clase media y alta puede tener descendencia. Y si tu excusa es que no debe traerse hijos a pasar escasez, estás queriendo acabar con la pobreza matando a los pobres, no eliminando las causas de la pobreza. Incluso, el hecho de ser pobre no implica que una vida no merezca ser vivida. Hay que ser muy poco empático para argumentar algo así. Es básicamente decir que los pobres deberían de morir porque su vida no tiene las comodidades que tienen las personas de clase media y alta. No hay que olvidar que el valor de la vida es inherente a sí misma, no al entorno en que se desarrolle. Lo contrario sería decir que la vida del rico vale más que la del pobre, como si el dinero le diera valor a la vida. Y eso está mal. De ahí, la clásica es, el aborto siempre va a existir, por lo que hay que legalizarlo, pues. Las mujeres ricas abortan en clínicas privadas mientras que las pobres abortan de forma clandestina y mueren por ello. Lo cierto es que el aborto es un delito, porque implica un asesinato, pero el hecho de que algunos puedan cometer un delito sin asumir las consecuencias no significa que debamos legalizarlo para que todos estén en igualdad de condiciones. Eso es un absurdo, porque lo que se quiere evitar es el delito. Bajo esa lógica también deberíamos legalizar el robo, pues los ricos roban a través de empresas o puestos políticos y no les pasa nada, pero los pobres que roban en la calle muchas veces van presos o corren el riesgo de recibir un balazo y morir tras haber asaltado a alguien. No por eso vamos a pedir robo seguro, legal y gratuito, ¿no? Es un sinsentido. Es cierto que hay mujeres que mueren por abortar en la clandestinidad, pero esto es consecuencia del delito que están cometiendo. Es parte del riesgo que aceptan asumir. Incluso, el hecho de legalizar el aborto no elimina las muertes maternas, sino que éstas se aumentan. Y eso de que el aborto siempre va a existir y que por eso es mejor legalizarlo, eso es una estupidez. Bajo ese supuesto, podría pedirse que se legalice el robo, el asesinato, la violación, el secuestro, la extorsión y otros crímenes porque siempre van a existir, pero no porque existan deben de ser legalizados ni promovidos. Luego, algo que siempre señalan las activistas del aborto es de que el aborto clandestino es un problema de salud pública porque muchas mujeres mueren por ello. Y eso es mentira. Para empezar, el Ministerio de Salud peruano emitió un boletín epidemiológico el 2019 donde señalan cuáles son las principales causas de mortalidad materna, explicando los motivos por los cuales murieron 309 madres. Al respecto, existen dos tipos de causas de muertes maternas, las directas y las indirectas. Las muertes maternas por causas directas abarcan un 59.1% de estas muertes y se dividen en las siguientes causas. 25.2% por hemorragias, 18.5% por trastornos hipertensivos, 5.1% por aborto, 3.9% por otras causas obstetricias directas, 3.1% por infección obstetricia o sepsis, 3.1% por otras causas directas no especificadas. Y sobre las causas de muertes indirectas, estas son por enfermedades cerebrovasculares o del sistema nervioso, enfermedades de infecciones y parasitarias y las enfermedades neoplásicas, entre otras, y estas abarcan un 36.6%. Entonces, si de un total de 309 muertes maternas, solo el 5.1% es por aborto, es decir, solo mueren 15 mujeres por abortos al año. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen distintos tipos de aborto, ¿ah? Hay aborto espontáneo, terapéutico, séptico, eugenésico y por último, el aborto inducido o provocado, que es el aborto producido porque la madre no quiere tener al hijo y desea acabar con él. Entonces, tenemos 5 motivos por los cuales pudieron generarse estos 15 abortos, o estas 15 muertes por abortos, mejor dicho. Siendo así, imaginemos que al menos la quinta parte de estos casos sean por aborto inducido. De ser así, solo habrían 3 muertes por aborto provocado al año, lo cual no lo vuelve un asunto de salud pública. Incluso si fuese en la mitad, serían 7 muertes. Es más, digamos de que todos los abortos han sido inducidos. Son 15 muertes, y esto no los vuelve un asunto de salud pública. Si en verdad les importara la salud de las mujeres, se pondrían a investigar cuántas mujeres mueren al año por distintas causas. Y esto lo pueden ver en el reporte emitido por el Ministerio de Salud peruano en el 2014, que si bien está un poco desactualizado, lo cierto es que nos da una idea de cuáles son las causas por las cuales más mujeres mueren cada año. Y ahí puedes ver que por tumores malignos mueren 10.116 mujeres. Por influencia mueren 6.471 mujeres, o sea, neumonía o gripe. Por otras enfermedades bacterianas mueren 3.766 mujeres. Por otras formas de enfermedades al corazón mueren 2.339 mujeres. Por enfermedades cardiovasculares 2.073 mujeres. Por enfermedades isquémicas del corazón mueren 1.929 mujeres. Por otras causas externas de traumatismos accidentales mueren 1.705 mujeres. ¿Sabes cuántas mujeres mueren por desnutrición al año? En estos casos, sobre todo en lo que es cáncer, influencia y enfermedades bacterianas, o al corazón, sí podríamos hablar de un asunto de salud pública, pero por el aborto inducido, donde la cifra de muertes puede variar de 1 a 15 como máximo, no podríamos calificarlo jamás como un tema de salud pública. Entonces, te puedes dar cuenta que a las activistas del aborto no les interesan las mujeres, porque si así fuera, estarían haciendo activismo por las más de 10.000 mujeres que mueren de cáncer, o las más de 6.000 mujeres que mueren por tuberculosis o gripe. Ni siquiera les importan las 281 mujeres que mueren por desnutrición. Así de hipócritas son estas activistas de pañuelo verde. No les interesa a la mujer, solo les interesa que se legalice el aborto. Otro argumento que dicen bastante y que es una mentira es de que cuando se legaliza el aborto, la mortalidad materna disminuye. Y esto no es cierto, porque, por ejemplo, en Uruguay, cuando el aborto estaba prohibido, la mortalidad materna por aborto desde el 2005 al 2011 fue de cero. En cambio, en 2012, cuando se legalizó el aborto, la mortalidad materna se disparó, siendo que en el 2013 se tuvieron 7.171 muertes por aborto inducido, y en el 2016 la cifra llegó a 9.719 muertes. Y esto lo pueden ver en las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos e Inglaterra. También lo que dicen, y dicen mucho, es de que el hecho de que se legalice el aborto no significa que las mujeres vayan a abortar por abortar. Y en la práctica esto sí se da. En Estados Unidos, desde que se legalizó el aborto con el caso Roe vs. Wade, hubo 1.000 abortos en el primer año. Ahora superan los 650.000 abortos por año, de los cuales hay 1.200 muertes maternas. Esto, pese a que es legal, lo mismo en España. Se legalizó el aborto en 1985 y el primer año hubieron 483 abortos. Y en el 2011, por ejemplo, hubieron más de 140.000 abortos. Esto es lo que ocurre cuando se legaliza el aborto. Se torna en una opción y empieza a ser tomada a la ligera sin importar el nivel de educación que se tenga. Y esta cantidad de abortos no corresponden a casos de violación, sino a la falta de protección al momento de tener relaciones sexuales. El aborto en caso de violación es solo la excusa para legalizar el negocio. Es más, las estadísticas del Departamento de Salud del estado de Florida respecto a las causas de aborto en el año 2018 indicaron que hubo 70.239 abortos. Y este informe detalló en porcentajes los motivos por los cuales las mujeres abortaron. El 0.01% fue por incesto. El 0.14% por violación. El 0.28% porque se encontraba en peligro la vida de la madre. El 1% por defectos genéticos graves en el feto como deformidades o anormalidades. El 1.7% por la salud emocional o psicológica de la madre. Valga saber que será eso en rada. El 20% por razones sociales o económicas. Y el 75% simplemente porque fue su elección. Y seamos sinceros, eso de que el 20% de mujeres decidió abortar por razones sociales o económicas. Y eso de que el 75% decidió abortar por un tema de elección. Simplemente es producto de tener sexo sin la protección adecuada. Si metes un pene en una vagina y eyaculas adentro, no va a salir un iPhone. Es obvio que se va a crear un bebé. Como ven, el 95% de abortos es por descuido al tener relaciones sexuales. Lo señalado es un ejemplo de que pedir que se legalice el aborto por violación es mentira. Porque el 99.86% de abortos no se debe en esa causa. Es más, hay países donde basta alegar haber sido violada para poder acceder al aborto. Ni siquiera te piden que formalices luego la denuncia. Por lo que las cifras de aborto por violación tal vez sean aún menores. Y otra de las mentiras que dicen respecto al aborto es de que no produce consecuencias en las mujeres en el plano físico o psicológico. Y eso es mentira, ¿ya? Porque en el plano físico duplica la probabilidad de sufrir de cáncer de mama. Duplica la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino por el primer aborto provocado. Y lo quintuplica con el segundo. Es más, hay un mayor riesgo en tener cáncer de ovarios o generar infertilidad por desgarramiento uterino o lesiones en el útero o placenta previa. Incluso puede generar tener abortos espontáneos en el futuro, sin considerar el riesgo de la muerte también. Y las consecuencias en el plano psicológico es que las mujeres, tras abortar, presentan síntomas asociados al estrés postraumático. Como depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, pesadillas frecuentes con el hecho de haber abortado, rechazo a situaciones que le recuerden el aborto. Esto se intensifica incluso en las fechas de aniversario en que el niño pudo haber nacido. También se genera un resentimiento hacia los hombres y se desarrolla una baja autoestima. Es más, un dato importante es que en Francia el 83% de mujeres que han abortado dicen que esto le ha generado un trauma de por vida. Que no han podido olvidar. Incluso un porcentaje significativo de mujeres que se han suicidado tienen como antecedentes que en el pasado han realizado de 2 a 3 abortos. Entonces, como ves, el aborto sí genera repercusiones psicológicas. Y son bastante fuertes. Es más, en Canadá, país donde el aborto es legal, el 24.3% de la admisión a hospitales psiquiátricos fueron por mujeres que habían abortado. O sea, el impacto es fuerte si lo quieras negar. En Inglaterra, desde el 95 al 2009, las mujeres que se sometieron a un aborto experimentaron un 81% más de riesgo de problemas de salud mental. Pero cuando hablan de aborto, nadie quiere tocar este tema. Nadie quiere decir nada. Luego, lo otro que mencionan bastante es que se debe permitir el aborto en caso de violación. Y respecto a este punto, lo cierto es que el aborto en caso de violación agudiza los traumas de la violación. Por ejemplo, mira, en Finlandia la tasa de suicidios de mujeres que abortan tras ser víctimas de una violación es 6 veces mayor a la de las mujeres que culminaron su embarazo pese a haber sido violadas. Entonces, la violación en realidad es un hecho tan repudiable que muchas mujeres terminan quitándose la vida por los pensamientos suicidas que esto les genera. Pero estos pensamientos suicidas se agudizan cuando la mujer, después de haber sido violada, queda embarazada y decide abortar. Entonces, se le genera un doble trauma a la mujer, el de la violación y el del aborto. Es más, no existe sustento médico que diga que el trauma de la violación se reduzca tras un aborto. Por lo que promover el aborto en caso de violación no es más que querer someter a la mujer a un doble trauma. Eso sin considerar que la vida que lleva en su vientre no tiene la culpa de su origen. Si bien es cierto que la mujer violada no buscaba quedar embarazada y que la violación es algo abominable, esto no le da derecho a abortar al hijo que lleva en el vientre. El ser víctima de un hecho atroz no te da derecho a cometer otra atrocidad como es asesinar a un tercero. Si alguien viene y te revienta patadas y te roba tus cosas, eso no te da derecho a reventar a patadas a otra persona más débil y quitarle sus cosas. Las nociones de justicia y exoneración de culpas no funcionan así. Además, hay que tener presente que el valor de una vida no depende de su origen. No importa si un niño es planeado o es producto de una violación, su vida sigue teniendo el mismo valor, es un ser humano y merece ser protegido. Algo que sí me parece repugnante en el Perú respecto al pedido de aborto por violación son los políticos de izquierda, pues algunos de ellos cuando les preguntaron si están a favor de la pena de muerte para los violadores, señalaron que hay que respetar la vida, pero cuando les preguntan si están a favor del aborto en caso de violación, estos responden que sí. En pocas palabras, hay que respetar la vida del maldito infeliz que viola una mujer y condenar a muerte al pobre ser humano inocente que no tiene la culpa de su origen. Algo que también alegan mucho es que se debe permitir el aborto cuando violan a una menor de edad. Y hay que tener en cuenta algo. Cuando se trata de una violación a una menor de edad, lo primero que debemos preguntarnos es dónde estuvo el Estado, la sociedad, el entorno familiar. ¿Cómo fue posible que ocurra algo así? Lo cierto es que las niñas que son abusadas sexualmente suelen serlo por alguien de su entorno, un familiar, un vecino, a veces son los padrastros en complicidad de la madre de la niña violada. Y sí, eso pasa. Estamos en un mundo enfermo y triste. Lo cierto es que hacer que una niña aborte no la va a ayudar a sanar el trauma sufrido, sino que se le crea un trauma adicional, sobre todo porque al tratarse de una menor de edad, su mente está menos preparada para afrontar situaciones tan horribles. En estos casos, lo mejor que se puede hacer es proteger a la niña lo más posible, dándole apoyo psicológico, médico o atención profesional durante todo el periodo de gestación, pues como dijimos antes, el nuevo ser humano en el vientre de la niña no tiene la culpa de su origen. Es más, lo mejor que podría hacerse por una niña en ese estado es sacarla del ambiente en que se encuentra, porque como dijimos, usualmente quien abusa de una niña es alguien de su entorno, y luego cuando eventualmente la niña dé a luz, podrá optar por tener a la criatura o darla en adopción, pero al menos se le evitó generarse el trauma adicional de haber abortado. Y eso no quiere decir que necesariamente la niña tenga que dar a luz. Cuando el cuerpo es muy pequeño, una cesárea es la forma más adecuada para ello. Incluso, ha habido casos donde una niña, tras ser violada, decide dar a luz y con la prueba de ADN a la criatura se mete en segundos al violador tras las rejas. En cambio, cuando se permite el aborto por violación a una menor de edad, esto ayuda a encubrir al desgraciado que abusó de ella, pues no hay pruebas de su crimen. Y hay algo que tener en cuenta. La niña, para que quede embarazada, probablemente ha sido violada un montón de veces. Y este caso de violación a niñas, no solo ocurre con las mujeres, también ocurre con niños. Esos degenerados, esos malditos, abusan sexualmente de los niños, solo que como no quedan embarazados, no hay prueba de lo que está ocurriendo. Y estos casos pasan desapercibidos. Y si hay alguien que merece ir preso, sin duda alguna, es un violador. Porque no sé si lo sepan, pero las cárceles tienen sus propios códigos. No todos los delincuentes son iguales. Y a todos los violadores, en la cárcel los violan y destruyen día tras día. Y si se trata de un violador de menores, créeme, los mismos presos se encargarán de hacer que este tipo maldigue el día en que ha nacido. Lo mejor que puedes hacer con un violador es meterlo preso. Justo ahora que tocamos este punto, acá en Perú hay un candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, que indicó que en caso de violación a una menor de edad, esta sería llevada a un hotel de lujo con todas las comodidades para que pueda ser atendida psicológicamente. Y con todas las atenciones posibles para que de esta manera su periodo de gestación sea el más cómodo posible. Y así al final le das a la niña la opción de elegir tras el nacimiento de su hijo si desea tenerlo o ponerlo en adopción, evitándole el trauma de abortar. Pero todos los medios lo atacaron como si hubiera dicho algo impensable, como si lo único que pudiera ofrecerle a una niña violada el Estado es el aborto para que luego vuelva al lado de su violador, porque eso ocurre en la práctica, ignorando por completo que hay dos vidas y que ambas deben de ser protegidas. Y esto es porque a los que promueven el aborto no les importa en lo absoluto las mujeres, solo les importa que se legalice el aborto. Incluso nadie ataca y odia más a una mujer pro vida que a una activista por el aborto. Y eso te vas a dar cuenta si es que tienes amigas pro vida. Nunca un abortista te va a hablar de casas de acogidas ni establecer medidas estatales para velar por el cuidado de las niñas o mujeres embarazadas, porque no les interesan las mujeres en absoluto, solo les interesa el aborto legal. Algo que también después se quejan bastante es de que el hecho de que una persona ponga al niño en adopción no garantiza que este vaya a ser adoptado. Y en realidad los bebés puestos en adopción son adoptados rápidamente, porque los adoptantes buscan siempre un recién nacido que sea lo más pequeño posible. Si bien es cierto que hay jóvenes que no llegan a ser adoptados con facilidad, esto es porque entre más grande es un niño, es más difícil que encuentre un adoptante. Así que esa no es una excusa tampoco como para promover el aborto. Pero en esa línea de pensamiento también hay gente que dice que es mejor abortar que traer a sufrir a una persona a este mundo. Y todo eso yo te lo digo porque he debatido con muchas feministas y conozco bastante el tema. Y en realidad la persona que alega esto es porque necesita atención médica especializada, urgente. El hecho de que para ti la vida no valga la pena ser vivida, no te da derecho a quitarle a otra persona la oportunidad de vivir su propia vida. Es más, lo maravilloso de la vida humana es que tiene un potencial infinito. Somos capaces de lograr cosas que ningún otro ser vivo puede. ¿Cuántas celebridades estuvieron a punto de ser abortados? Te doy algunos ejemplos. Cristiano Ronaldo, Roberto Gómez Bolaño, Steve Jobs, Timbo, T-Bone, Jack Nicholson, Juan Pablo II. Y así hay una lista inmensa. Incluso, si esta nueva vida fuese ordinaria, éste impactará en la vida de sus familiares, su padre, su madre, sus tíos, sus abuelos, incluso sus futuros hijos. Cada vida crea una cadena de cambios cuyo impacto no se puede medir. Por eso es que debe protegerse cada vida sin importar el origen de la misma o de las condiciones en que ésta se desarrolle. Por eso es que el aborto no es un crimen contra una vida, sino contra toda su eventual descendencia. Otra cosa que también por ahí mencionan, sobre todo en temas de política, es de que si no se legaliza el aborto van a haber mujeres que terminen sancionadas penalmente por abortar. Y eso es mentira. En la práctica no serán ni 70 mujeres condenadas en la última década por haber abortado. Esto es así porque es muy difícil probar en un proceso penal si el aborto fue inducido o si fue espontáneo. Es más, las sanciones suelen ser de trabajo comunitario, en lo personal considero que mayor sanción que la conciencia y el trauma con el que carga una mujer luego de abortar no hay por qué imponerle. Pero resulta necesario que esto siga siendo tipificado en el Código Penal como un delito, pues se trata de velar por la vida como un bien jurídico protegido. Y sí, hablamos de la vida del embrión. Y algo que gritan como loros y aplauden como focas es de que, de todos modos, el aborto será seguro, legal y gratuito. Y esto es mentira ya, porque para empezar, el aborto incluso al hacerse de forma legal nunca es seguro, pues aumenta el índice de mortalidad materna como ya se explicó de manera previa. No puede decirsele legal porque no es legal el asesinato. Incluso si eventualmente fuera legalizado, sería por un tema de poder y no de justicia. Por lo tanto, sería tan legal como lo fue la esclavitud o lo fue matar judíos. Solo estás del lado equivocado de la historia. Y por último, grábate esto en tu cabeza ya. La legalidad no es sinónimo de justicia cuando lo que ampare es el abuso. Y por último, no es gratuito porque es pagado por el impuesto de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que están en contra de ello. Luego, otra de las estupideces que dicen bastante y es porque la mayoría de feministas pro-aborto parece que fueran sacadas de catálogo y sus discursos de manual, es como si fuera una separata que repiten, es de que los hombres no pueden opinar sobre el aborto porque no tienen útero. Y en realidad, esto más que un argumento es una estupidez. Uno no necesita tener útero para poder opinar, solo necesitas tener capacidad de análisis y razonar para dar una opinión. Bajo este argumento, podríamos decir que los negros no pueden hablar de los blancos porque no son blancos. O podríamos decir que los oncólogos no pueden hablar del cáncer si no tienen cáncer. O que los pediatras no pueden hablar de la salud de los niños porque no son niños. Incluso, podríamos decir que las mujeres no pueden hablar de machismo porque no son machos. Entonces, hay que tener cuidado con repetir frases sin sentido porque quedas mal intelectualmente. Y bueno, una de las cosas que deben estar en el top de estupideces que he escuchado cuando debaten a favor del aborto es que los hombres son unos hipócritas porque cuando se masturban matan millones de espermatozoides. Pero se quejan por una célula como el cigoto. Pero igual voy a explicarlo para que puedas seguir jalándote el ganso sin cargo de conciencia. Sí, es cierto, el semen contiene espermatozoides y el espermatozoide está vivo. Pero no es una vida humana, eso solo se genera tras la fecundación. Recién cuando el espermatozoide fecunda el lóbulo y se crea el cigoto es cuando aparece la vida humana. Y bueno, ahora vamos al tercer punto ¿no? Del podcast. Si es que existe algún interés detrás al momento de promover el aborto o la forma en que está ocurriendo en América Latina. Y aquí es importante tener en cuenta que este pedido del aborto con el trapito verde se ha empezado a articular en Argentina, México y otros países de Sudamérica casi de forma simultánea. También quiso llegar a Perú pero no hizo mucha bulla y cuando quisieron ponerle punche justo empezó la pandemia así que encerraron a todos y ni al caso. Sin embargo, hay varios partidos de izquierda que de pronto entre sus propuestas incluyen este pedido. Partidos que en elecciones pasadas no hicieron alusión al mismo a pesar de contar con los mismos candidatos. Entonces hay que preguntarnos si hay algo detrás de esto o no. Y siempre que se habla de este tema aparece el nombre de la internacional Planet Parenthood que en adelante la nombraremos como la IPPF que es la clínica de abortos más grande del mundo pues cuenta con más de 45.000 clínicas a nivel mundial. Es decir, tiene más locales que McDonald's. Entonces, ¿cuál es la finalidad de buscar la legalización del aborto? Esa es la primera pregunta. Lo primero es que se legalice para que lo brinde el Estado. Sin embargo, el Estado al ser ineficiente y no poder brindar este servicio permitirá el ingreso al mercado del sector privado y ahí es cuando entra la IPPF. ¿Y por qué la IPPF tendría interés en que se legalice el aborto en América Latina? Bueno, te comento un poco pues. En Estados Unidos la IPPF se encuentra dentro de las clínicas que brindan servicios de planificación familiar pero además incluye el servicio de abortos. Sin embargo, en el gobierno de Trump se buscó que los fondos federales de planificación familiar sean destinados únicamente a aquellas instituciones que no incluyen los servicios de aborto con lo cual la IPPF dejó de perseguir millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Esto si no me equivoco ocurrió debido a que el FBI descubrió que el IPPF negociaba con las células madres que obtenían de los fetos abortados las cuales tienen un valor alto en el mercado pues sirven para la investigación médica lo cual obviamente no le informaba a las madres que iban a abortar y así y así pues es como la IPPF empieza a migrar a América Latina para que una vez legalizado el aborto pueda instalar sus clínicas y expandir su negocio sé que de hecho podrías decir que resulta difícil de creer que la IPPF coordine con todas las chicas que salen a marchar pidiendo que se legalice el aborto y eso es cierto no sería posible coordinar con tanta gente pero para eso hay intermediarios y la gran mayoría solo son tontos útiles ya y por qué te digo esto si tú entras a los estados financieros de la IPPF que están colgados en su página web podrás ver que están donando dinero a distintas ONGs peruanas al igual que en toda América y la pregunta es ¿por qué estas ONGs recibían dinero de una clínica abortista? ¿cuál es la finalidad? ¿será para que promuevan el aborto en la población? yo dejo ahí las preguntas pero cualquiera con dos dedos de frente podría sacar una conclusión razonable es más en los estados financieros se observan los montos que han sido donados a distintas ONGs peruanas por ejemplo Instituto Peruano de Paternidad Responsable 2.501.000 dólares Instituto Peruano de Paternidad Responsable de Honduras 755.000 dólares Católicas por el derecho a decidir 70.000 dólares Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 54.000 dólares es más los mismos estados financieros antes de brindar esa información dicen expresamente lo siguiente las siguientes asociaciones recibieron subvenciones en efectivo para productos básicos como se muestran a continuación estas están clasificadas en orden de subvenciones totales no restringidas ya y los montos señalados son solo los recibidos durante el año 2016 pero esto no solo ocurrió en el 2016 porque si vemos cuánto dinero ha dado la IPPF desde años anteriores entre el 2008 al 2016 se puede ver que Pronsex junto a Católicas por el derecho a decidir Flora Tristán y la Clínica Impares han recibido en su conjunto 10.691.352 dólares ahora hay que preguntarnos ¿alguna de estas han estado detrás de la promoción de legalizar el aborto? en lo personal yo recuerdo que en la universidad de la nada aparecían stickers pegados en las paredes pidiendo que se legalice el aborto y yo te hablo del 2008 por lo que puedo asegurarte que hay intereses económicos detrás de este pedido desde hace mucho tiempo y te aseguro que nadie invierte dinero en algo si es que no tiene intención de ganar más dinero y esos stickers lo que te decían es pidamos aborto legal las mujeres tienen derecho a decidir y cosas como las que escuchamos hoy en día entonces este lavado de cerebro en lo personal ya tiene bastante tiempo y por eso es que tiene cierta acogida cabe resaltar que desde el 2016 en adelante los estados financieros de la IPPF ya no indica quienes donan su dinero por lo que no sabemos a cuánto ascienden estas cifras al día de hoy o si hay nuevos beneficiados de estas donaciones pero no hay que olvidar que justo ahora a nivel político casi todos los partidos de izquierda han puesto entre sus propuestas legalizar el aborto no solo en Perú sino en toda América Latina así que la pregunta es ¿también están recibiendo dinero de la IPPF? ahora déjame explicarte cómo en mi experiencia funcionan las ONGs las ONGs suelen poner un tema en agenda por algún motivo el cual suele tener un fin económico para ello bombardean de propaganda a la población o algún grupo en particular y este grupo es susceptible de hacer suyo el discurso prediseñado por la ONG usualmente una masa de tontos útiles una vez que este grupo de la población adopte el tema como suyo este reclama al estado que atiende esta demanda cuando esta demanda llega a ser significativamente mediática el estado opta por atender la misma y ahí es cuando las ONGs se benefician pues el estado para poder atender dicho reclamo termina pagando consultorías a quienes serían los más especializados en dichos temas y resulta que justo estas ONGs son las que más se especializan en estos temas por lo que el estado termina pagándoles sumas millonarias a estas ONGs por brindar sus asesorías y así es como algunas ONGs se llenan de dinero a costa de los idiotas que les compraron su relato algunas veces el fin es distinto por ejemplo en el caso del aborto la finalidad de que una ONG promueva y ponga el tema en agenda es para que el estado legalice el mismo y una vez esté legalizado el aborto el estado simplemente no va a poder brindarlo la consecuencia será que se abrirá paso al privado y ahí podemos preguntarnos lo siguiente esta será la razón por la que la IPPF ha estado donando dinero a distintas ONGs peruanas estas ONGs han estado promoviendo la idea de que se legalice el aborto en algún sector de la población la IPPF estará donando dinero a los partidos políticos que ahora proponen la legalización del aborto pese a que estos partidos políticos en el pasado no lo proponían ahí dejo las preguntas en el aire entonces siendo honestos el pedido de legalización del aborto no tiene que ver con la conquista de un derecho sino con la legalización de un negocio que es uno de los más rentables a nivel global pues la IPPF obtenía por el 2015 al 2016 alrededor de 1300 millones de dólares al año en ganancias solo que al perder ciertos subsidios en Estados Unidos ahora está migrando su mercado a Latinoamérica como ves si eres mujer y llevas tu pañuelito verde nunca fuiste una revolucionaria solo eras una tonta útil y si eres hombre y apoyabas el aborto no eres nada más que un mangina y como recordatorio no importa cuál sea la chica no te la vas a coger sobre todo si es feminista a las feministas aunque lo nieguen le gustan los hombres bien machos recontra machistas este y bueno el aborto es eso un negocio donde las mujeres le pagan dinero al IPPF por matar a sus hijos y negociar con sus células madres y encima dejarlas traumadas de por vida incluyendo el riesgo de morir en el proceso entonces hay que tener mucho cuidado al hablar del aborto sin investigar pues si estás a favor y convences a alguien de tu postura y te hace caso estás haciendo que una persona cargue con un trauma de por vida siempre hay cosas que desearíamos no haber hecho y por las cuales desearíamos retroceder el tiempo yo te aseguro que el aborto es una de esas y bueno ahora vamos a la cuarta parte que es el impacto del aborto en los hombres y la batalla cultural bueno algo que no se habla por ejemplo sobre el aborto pues solo se toca el punto de vista de la mujer es sobre el lugar que se le da al hombre cuando éste no quiere que su hijo sea abortado para hacer este tema investigué bastantes cosas y al respecto encontré que los sentimientos que surgen en los hombres son de culpa ira debilidad frustración depresión apatía generalizada incluso terminan adoptando conductas autodestructivas porque al fin y al cabo el rol del hombre en la naturaleza es la de proteger a su familia y su descendencia y estos hombres no pudieron cumplir con ello por lo que subconscientemente fallaron con la misión que tenían en la vida por eso hay personas que al pasar por eso cambian radicalmente en su comportamiento por ejemplo incluso toman actitudes y comportamientos que no eran propios de ellos en el pasado y esto se debe al resentimiento que llevan consigo mismos entre los testimonios que leí de estas personas encontré algunas que me conmovieron bastante la primera fue la de un tipo llorando en la puerta de una clínica abortista porque no pudo impedir que su pareja abortara a su hijo y él estaba fuera llorando mientras su enamorada se realizaba el aborto otra historia que leí es de una pareja que tenía bastante tiempo y el chico siempre cumplía los caprichos de su pareja y la apoyaba en todo sin importar lo que ella hiciera siempre la perdonaba y seguían adelante cuando la chica quedó embarazada él le dijo que quería tener al hijo sin embargo la chica abortó sin avisarle cuando le contó espero que éste la perdonara como siempre luego de ello él terminó con ella y no le volvió a hablar cuando leí del relato decía que él tenía más de cuatro años deprimido y aunque ella aún lo seguía buscando arrastrándose detrás de él y pidiéndole perdón él seguía sin querer saber nada de ella otro caso que encontré y fue súper triste es el de un padre que pidió una medida cautelar para que no dejaran que su esposa abortara esto fue en Colombia no sé en qué quedó el caso por más que lo busqué no encontré en qué terminó pero por ahí escuché que le negaron el pedido lo que es triste porque le negaron al padre la oportunidad de defender la vida de su hijo por último uno de los testimonios que más me impactó fue el relato de un joven que decía que habían pasado más de tres años desde que su expareja le contó que había abortado que él aún lloraba por las noches pensando en ello que no importaba lo que él hiciera con su vida jamás sería la vida que él debería de estar viviendo que él no tendría por qué llegar a su casa y estar solo que él debería llegar a su casa y encontrarse con la sonrisa de su hija como pueden ver el aborto no solo afecta a las mujeres sino que también afecta a los hombres pues su decisión nunca es tomada en cuenta es más si imaginan que la situación fuera al revés que los hombres pidieran desvinculación de la paternidad segura legal y gratuita que puedan exigirle al estado no tener que hacerse cargo de sus hijos si no fueran deseados sería segura porque no correrían el riesgo de que los metan presos por no dar una pensión de alimentos sería legal porque no habría una ley que obligue a mantener a sus hijos ni brindar apoyo económico a la mujer para su manutención durante el embarazo y sería gratuito porque literalmente no les costaría aún solo a los padres el tener que eludir su responsabilidad no tendrían que viajar ni esconderse de la justicia es más esto ya ocurre solo que de forma clandestina entonces por qué no legalizarlo su semen su decisión ves lo estúpido que suena es lo mismo con el aborto es lo mismo con mi cuerpo mi decisión la misma estupidez y por último llegamos a la quinta parte que es este el consejo para los que lamentablemente pasaron por por eso este el único consejo que se puede dar a quienes han pasado por ello es que tomen conciencia de lo que han hecho no dejen que la culpa los envenene porque nada bueno va a salir de ahí pero eso sí aprendan de lo ocurrido para que no vuelvan a cometer el mismo error si creen en la vida después de la muerte procuren tener una vida digna que valga la pena de ser observada pues de ser así es más que seguro de que tu hija o hijo abortado debe estar pendiente de ti entonces al menos trata de ser una persona que valga la pena observar que ese hijo o hija siente orgullo de la persona que eres pese al error cometido reconcíliate con él o ella este yo estoy seguro de que si existe vida después de la muerte tu hijo o hija abortada te deben estar mirando y acompañando con todo el amor que no han podido darte al no haber nacido incluso si es que eventualmente lloras por lo ocurrido deben estar a tu lado consolándote entonces procura de que tu vida sea fuente de orgullo de este nuevo ser que puedan ver en ti una mejor persona a comparación de la persona que tomó la decisión equivocada y del otro lado en caso no creas en la vida después de la muerte y has cometido un aborto al menos ten un poco de ética y reconoce que uno debe de anteponer la razón a los deseos que tus intereses no valen más que la vida de un tercero no se necesita ser religioso para estar a favor de las dos vidas solo se necesita tener un poco de empatía con el más débil y siendo así no vuelvas a cometer el mismo error porque quieras o no sigues siendo un padre o una madre solo que de un hijo que no llegó a nacer un podcast no va a cambiar la realidad pero al menos si quien escucha esto tiene la suficiente inteligencia para evaluar cada uno de los argumentos que se han dado tendrás que adoptar la opción de ser provida te lo digo yo porque alguna vez en el pasado estuve también a favor del aborto pero luego investigando más terminé cambiando de posición es más no importa qué tan feminista radical trapo verde pelo en la axila corte rapado un lado de la cabeza carente de una figura paterna o cerquillo mal cortado seas ni qué tanto te alucines mía walas de tiempos violentos o cuántas veces hayas gritado machete al machote o cuántos libros de feminismo hayas leído nunca pero nunca vas a ser más feminista pro aborto de lo que alguna vez fue Sarah Winter la que dirigió el grupo Femen en Brasil que incluso fue entrenada en Ucrania para promover el aborto y fue una de las que iniciaron este movimiento pro abortista en Latinoamérica y nadie conoce más del feminismo y del aborto que ella y te comento esto porque si no lo sabes hoy en día ella es pro vida y califica a las feministas como títeres que no ayudan a ninguna mujer en la práctica más allá de enseñar las tetas las feministas de tercera ola no logran absolutamente nada Sarah Winter hoy califica al feminismo como una doctrina inconsistente cuyos líderes usualmente tienen problemas psiquiátricos lo que es cierto si investigas un poco si eres feminista fíjate a quienes estás siguiendo no sé si sepas quién es Simone de Beauvoir pero es la madre del feminismo actual y ella con su amante Sartre violaban a sus alumnas hablamos de niñas de 7 a 12 años esas son las líderes que están siguiendo esas son las bases de tu feminismo de tercera ola Sartre violaba a las niñas y Simone de Beauvoir las hacía abortar cuando se embarazaban y esta tipa es la diosa del feminismo actual es más esta tipa decía que los niños deberían de poder ejercer su derecho sexual con los adultos eso es pedofilia y esa es la líder que están siguiendo las feministas es más lo único bueno que nos ha dado el feminismo creo que es la canción El violador eres tú que es tremendo hitazo ahí me encanta es un cumbión y siempre lo bailo cuando estoy hiebreo con mis patas este de todos modos sé que este audio servirá como arma para todo aquel que quiera defender las dos vidas en la batalla cultural que estamos viviendo pues todos querramos o no somos parte de ella y lo mejor que podemos hacer es informarnos para defender la verdad cuando haga falta no tengas miedo de ser el único que defienda lo correcto pues la verdad es la verdad así solo uno la proclame y la mentira seguirá siendo mentira así la respalde todo el mundo y en estos momentos cuando se debate la vida lo peor que podemos hacer es ser neutrales y no tomar posición o peor aún tomar posición sin habernos informado correctamente por último ten presente que el aborto es el único servicio donde no se le muestra al consumidor el contenido del servicio que recibe porque si la gente supiera cómo se realizan los abortos nadie aceptaría este servicio porque lo que te venden es muerte y algo que tal vez esté haciendo una frase repetida pero es completamente cierta porque lo respaldan las personas que han pasado por ello es que pesa mucho menos un hijo entre los brazos que en la conciencia y bueno eso es todo con este episodio del podcast prometo que los próximos temas serán más suaves para que no le duele el cerebro a nadie si te gustó puedes seguirme en el instagram de Panay Banda o en el facebook de Panay Army por ahí estaré avisando cuando se cuelgan algún tema nuevo y bueno eso es todo por ahora hasta otra